¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? Llegó el momento de la llave ganadora. Gracias a nuestra buena gente de Rooms to Go, la mayor variedad, los mejores precios, la mejor calidad y la mejor oferta de financiamiento. Por esto y mucho más Rooms to Go. Tengo por aquí a mi amiga Sandra. Sandra, buenas noches. Buenas noches. ¿De qué pueblo? San Juan. De San Juan. Y por aquí tengo a Ángel. Ángel, ¿de qué pueblo? Tu Alta. Tu Alta. ¿Con quién andas por ahí? Mi esposa, mis hijos. Muy bien. Mira, mis amigos, hay 200 dólares en el cofre hoy. Vamos a comenzar a jugar con ustedes y voy a comenzar con Sandra. Sandra, cierto o falso, si tú me contestas correctamente, tienes la oportunidad de coger una llave. ¿Está bien? Ok. Sandra, comenzamos contigo. ¿Cierto o falso? El Cañón de San Cristóbal se encuentra en Traibonito y Barranquitas. ¿Eso es cierto o falso? Cierto. Y eso es cierto. Muy bien, mi amiga. Venga para acá. Sandra. Sandra, la llave número 12. Esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es para ayudarte. Ahora, de la 1 a la 20, Sandra, ¿dónde está la llave que abre el cofre por los 200 dólares? ¿Qué dice el público? La 15. La 15. Sandra, vamos a abrir el cofre. Que voy con Ángel ya mismo. Vamos a abrir el cofre, Sandra. 200 dólares en juego. Ahí está Sandra. Ahí está Sandra. Y, 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 y. Del otro lado, a ver, del otro lado. No, Sandra no pudo ser. Voy con mi amigo Ángel. 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 Cierto o falso. La revolución indígena de 1511 comenzó en Arecibo. ¿Ese es cierto o falso? Falso. Ese es falso. Muy bien, va bien. La pegante de chipa, ¿ah? De chiripa la pegó. De chiripa la pegó. La llave número 2. Esta llave yo la saco porque esta llave no es. Ahora, ¿qué llave abre el cofre por los 200 dólares, Ángel? 13. La 13. Vamos a abrir el cofre, Ángel, contigo. Vamos para allá por 200 dólares. Vamos a ver. Juegue en su casa a ver qué número. ¿Dónde pusimos la llave ganadora hoy? Del 1 al 20. Juegue con su esposa, con su esposa. Vamos a ver. ¡No! Sandra. ¿Cierto o falso? La tribu indígena más numerosa se encontraba en el pueblo de Yauco bajo el mandato de Aguaibana. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Y ese es cierto. Muy bien, mi amiga. Sandra, ¿estás bien? ¿En qué tú trabajas? En un supermercado. Muy bien. Sandra, mira. La llave número 14. Esta llave no es. Ahora, la llave que abre el cofre está ahí. ¿Qué número abre el cofre? La 10. La 10. Vamos con Sandra por el cofre. Vamos para el cofre. 200 dólares, Sandra. Vamos a ver. Ahí está Sandra. Ahí está Sandra. Ahí está Sandra. Sandra está nerviosa. Sandra está un poquito nerviosa. ¡No! Sandra, no. Voy con mi amigo. Ángel. Ángel. ¿Cierto o falso? Mayagüez. Fue la primera capital de Puerto Rico. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Cierto. ¡No! Fue Gamarra. Sandra, ven para acá. Vamos a olvidarnos lo cierto y falso. Una oportunidad para ti y una oportunidad para ti. Sandra, yo voy a sacar la llave número 20. Esta llave no es. ¿Qué número? Está ahí. Está ahí la que abre el cofre. ¿Qué número abre el cofre? 19. 19. Ángel. Está ahí la llave. ¿Qué número abre el cofre? 16. 16. Vamos con Sandra primero. Vente, Sandra. 200 dólares en el cofre. Vamos a ver. Ahí está, Sandra. Ahí está. ¡Y! 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 Por el otro lado, Sandra. ¡Y! ¡No! Sandra, ven para acá. Vamos a ver, mi amigo Ángel. Ángel. 200 dólares en juego. Abre el cofre. Ahí está. ¡Y! 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 ¡No! Ángel, ven para acá. Te voy a decir qué número era. Miren su casa. ¿Qué número era, Natalia? ¡La 7! ¡La 7! ¡Era la 7! Ábrela por ahí, Natalia. Era la llave 7. Eso significa que el miércoles hay 400 dólares. Sandra, gracias por haber estado con nosotros, Ángel. Gracias por haber estado con nosotros. Y mira quién está por ahí. ¡Dímelo, Frieger! ¡Frieger! ¡El aplauso para Frieger, mi hermanito! Te quiero mucho. A ti, yo a ti, yo a ti, hermano mío. Gracias, gracias por tenerme aquí. Y disfrutar de tu energía, de tu gente, de tu público, que es otra cosa. Mira, de la gente del medio, tú sabes que yo siempre, y se lo digo siempre allá a todo el mundo, que la gente genuina eres tú. Gracias. Gracias, Frieger, por siempre ser así, hermano. Bueno, gracias a ti por permitirme estar aquí y expresar un poquito de nuestro arte, de lo que hacemos, de la locura con la gente. Mira, Frieger, es que estamos promocionando porque comenzamos ya la serie de Nicky Jam. ¡Al fin! ¡Al fin! Comenzamos. ¡Al fin! La serie va a comenzar los martes. Mañana va a comenzar. Y entonces, nuestro amigo Frieger fue Alberto Style. Alberto Style en la serie. Alberto Style en la serie. Fue una experiencia espectacular. Estuve un mes y medio grabando en Colombia con Nicky Jam. Estuve con, gracias al director Jesse Terrero, al showrunner Ari Maniel, que sin ellos haberme escogido para haber hecho ese personaje, pues no hubiese tenido la oportunidad de vivir esa experiencia. Es una serie que no se quieren perder. Es una serie que les va a llegar al corazón. Y gracias a Telemundo por haber querido contar una historia tan conmovedora y una historia de crecimiento. Yo te voy a hacer una anécdota que no lo sabe nadie, que esto se va a enterar todo el mundo el día de hoy. Yo consigo hacer o audicionar para la serie gracias al huracán María. Juicio. ¿Por qué? Te voy a explicar. Cuando pasa el huracán, que yo tengo que sacar a mi hijo y a mi familia, a mi hijo se puso malo. Todo se puso bien malo. Y yo lo saco. Y para nosotros el medio artístico. Nosotros paramos de trabajar. Yo estuve casi, sin contar obviamente lo de la serie, yo estuve casi ocho meses sin que entrara un peso. O sea, es que nosotros tuvimos que buscar la manera. Creo, porque lo que nosotros hacemos, los DJs, la música, todo eso para hoy. Todo para, porque obviamente uno tiene que empezar en la necesidad. El primer mes yo dije, qué rayos, qué hacemos, ¿no? Y fue bien preocupante. Gracias a Dios seguimos poquito a poco, seguimos poquito a poco y empezamos a trabajar. Pero el primer mes fue preocupante, María. Fue duro, fue duro. Yo te diría el primer año. Porque como quiera siempre había una cierta incertidumbre. Gracias a que el huracán María pasó, al yo sacar a mi familia, yo estaba viviendo en Puerto Rico, yo ya estaba viviendo afuera. Y gracias a que pasó ese desastre, pues me surgió una oportunidad. Por eso yo siempre lo digo, no se quiten, denle pa'lante. Si nadie cree en ustedes, el único que tiene que creer en ustedes es el que está frente al espejo, que es usted mismo. Así que denle pa'lante, sigan, no se pierdan la serie. Todos los martes a las 7 de la noche. A las 7 de la noche, Nicky Llama, el ganador. Yo soy Alberto Style. Búsquenme en las redes. ¡El aplauso, Pablo Frieger! Frieger, así mismo lo buscan. Gracias por estar con nosotros y saber que aquí estamos a la ola siempre. Gracias, 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 familia. Gracias, Alex. Gracias, gracias, papi. Te quiero. Sigo por ahí porque ahora hay dos invitados nuevos. ¿Cómo? Porque estamos jugando por un carro, cero millas, en el Sabelotodo y tenemos a dos participantes nuevos. Pero yo no puedo jugar. Hablamos ahorita. Nos vemos, señores y señores. Dímelo, J.D. Un espectáculo hermana. Tres sedán. 186 caballos de fuerza. Sistema de información, entretenimiento, Mazda Connect y mucho más. Gracias a Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Tengo dos participantes nuevos que van a estar esta semana, de hoy lunes hasta el viernes compitiendo. Uno de ustedes dos va a ganar. O sea, uno de ustedes dos pasa a los cuartos de final. La semana pasada pasó nuestro amigo, ¿cómo se llama nuestro amigo? José, José. Y uno de ustedes dos va a pasar a la final. Pero antes tienen que pelear esta semana. Tengo por aquí a Mónica. Mónica, buenas noches. Hola, hola. ¿Tú trabajas, estudias? Sí, estudiando en la Universidad de Justicia. ¿Qué estás estudiando? Derecho. ¿Derecho? ¿Para ser abogada? Sí. Muy bien, muy bien. Y por aquí tengo a Danilo. Un placer. Danilo, ¿y tú estudias, trabajas? Yo trabajo en la Universidad de Puerto Rico. Muy bien, muy bien. Así que chicos, ¿estudiaron? Sí. ¿Estudiaste, Danilo? Ok. Señoras y señores, los nuevos participantes del Sabelo Todos, vamos a comenzar con la primera pregunta. Comenzamos. ¿A qué famosa banda pertenece el álbum Help? A, The Beatles, The Queen. ¿Quién prendió primero? Mónica. The Beatles. Y eso es correcto. Muy bien, primer punto para nuestra amiga Mónica. Próxima pregunta. ¿Qué festejan en Estados Unidos cada 4 de julio? ¿Quién? Danilo. El día de su independencia. Eso es correcto. Punto para mi amigo Danilo. Danilo. Ok. Próxima. Según el dicho popular, ¿cómo ríe el que ríe último? Danilo. Mejor. Y eso es correcto. Según el dicho popular, ¿cómo ríe el que ríe último? Mejor. Muy bien. Próxima pregunta. ¿En qué deporte el encestar el balón? Mónica. Balón sexto. Eso es correcto. ¿En qué deporte el encestar el balón se cuenta como triple y tiro libre? A. Balón sexto. Próxima pregunta. ¿Cuál es la nacionalidad de la actriz Gaby Espino? A. Mónica. Venezuela. Y eso es correcto. ¿Tú vas bien pito el carro nuevo? Danilo, ven acá. Ven acá para que lo vea un momentito. Ven acá. ¿Tú tienes carro, Danilo, ahora mismo? No, no. Te vas bien. ¿No tienes carro? Te vas bien. Anda, míralo. Danilo. Mira el carro. Gracias a nuestra buena gente de Bella Group. Gracias a mi pana, a mi amigo Carlos López Lai. ¿Viste qué lindo? Está bello, está bello. Mónica, ven acá. Ven acá, Mónica. Dale para allá, Anilo. Mónica, que venga, Mónica. Mónica. Mónica, este carro nuevo de paquete no viene en una libreta. Esto es para ti. No viene una libreta a las dos semanas que llega. Mira. Está bonito. Automático. Espectacular. Mira cómo es digital por dentro. Para la universidad. Para la universidad. Para estudiar Derecho. Vamos para allá. Para que se animen. Porque Derecho son, ¿cuántos años Derecho? Tres. Tres años. Muy bien. Próxima pregunta, muchachos. ¿Cuál es el nombre del actor que encarnó al Chavo del Ocho? ¿Quién fue? Danilo. Roberto. 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 Roberto Gómez Bolaño. Te lo voy a aceptar. Muy bien. Muy bien. Punto para mi amigo Danilo. ¿De qué estilo arquitectónico es la Catedral de Notre-Dame de París? A, gótico. B, neoclásico. ¿Quién fue? Ninguno. ¿Quién fue? Mónica. B. Neoclásico. No. Es gótico. Eso significa que le toca a mi amigo ahora. ¿Ok? Sin tener que apretar el botón. Porque ella falló. ¿Ok? Próximo. ¿Qué fenómeno meteorológico es la sonda? A. Un viento. B. Sequías. A. Un viento. Eso es correcto. Ahora seguimos. Estamos listos. ¿El haiku es un tipo de poesía de qué país? Danilo. Japón. Eso es correcto. Japonesa. Próxima pregunta. ¿Cuántas personas hablan en un monólogo? Danilo. Una. Correcto. Una persona. Próxima pregunta. ¿De qué país es originario el estilo musical conocido como K-pop? Danilo. Corea del Sur. Eso es correcto. Correcto. Corea del Sur. Corea del Sur. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama el proceso por el cual la manzana se oscurece después de ser cortada? A. Redox. B. Oxidación. ¿Quién? Mónica. B. Oxidación. Oxidación. La B. Eso es correcto. Correcto. Puerto Rico gana. Seguimos nosotros con ustedes. Pero vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Gracias Danilo. Gracias Mónica. A. 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 Gracias. Gracias. Gracias.